Nuestro tesoro más grande Señor, no podemos negar que somos afortunadas de ser madres, de haber tenido la oportunidad de dar vida y tener el privilegio de sentir que alguien es nuestro. Escogiste a la mujer para esa misión tan grande y nos diste a nosotras la bendición de poder experimentar el sentimiento más increíble, puro e indescriptible que un ser humano puede sentir. Un sentimiento que siempre desea lo mejor, que no es capaz de sentir envidia. Un amor que se mantiene intacto a pesar de todo y está dispuesto a dar todo por aquellos que forman parte de ella. Es por eso Señor, que cada día ponemos en tus manos el tesoro más preciado que tenemos, nuestros hijos, con sus defectos y virtudes, con sus aciertos y desaciertos, así como son. Te pedimos que los cuides, que seas su compañía de día y de noche, que caminen seguros confiando en que tú vas con ellos y cuando vengan las tentaciones, encuentren fortaleza en ti para decir no ante lo que el enemigo les esté ofreciendo. Cuídalos Señor. Tú sabes que como madres quisiéramos tenerlos protegidos siempre, que no sufrieran, que no lloraran. Y aunque sabemos que eso es parte del crecimiento y que las caídas son necesarias para fortalecerlos más, guíalos para que sean sabios al momento de tomar decisiones y que sus equivocaciones les motiven a emprender el camino con mucha más valentía y determinación. En el nombre de Jesús, los depositamos en tus manos, Maestro amado, sabiendo que aun cuando nosotras no estamos con ellos, tú siempre permaneces cuidando su entrada y su salida en todo momento. Amén. El versículo 18 del Salmo 121 dice así Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayas. Versión Traducción en Lenguaje Actual